Fíjese en este video que aparece en el sitio de internet WhoopingCoff.net muestra un niño de dos años y medio sufriendo de los síntomas de la tosferina. Es tan grave que solo en el condado de Los Ángeles ya han muerto dos bebés durante este año. Desde el 1998 en el estado de California, 80% de los casos de tosferina, digamos, fallecimientos de tosferina entre los niños han sido latinos. Muchos de estos casos tal vez son porque las personas no se han vacunado. La señora Ana Maya sabe lo peligrosa que es la tosferina. Sus dos nietas están sufriendo de este mal. No las pueden sacar porque el aire les cae mal. Se escapan a ahogarse, se ponen moradas de los labios. El riesgo más grande es para los bebés. Lamentablemente, estos bebés de menos de un año de edad no se pueden vacunar contra la tosferina. Entonces, es muy importante que padres, personales de guardería infantil, se vacunen. Según las autoridades de salud, el número de casos enfermos en el condado de Los Ángeles ha aumentado significativamente y que incluso expertos creen que la mayoría de los enfermos fueron contagiados, ya sea por sus hermanos o sus padres. Es un mal que conocemos muy bien en los países latinoamericanos. En Guatemala, esa es la enfermedad más común que se escucha. Pero los enfermos siguen multiplicándose aquí en casa. Este año, 148 personas en el condado de Los Ángeles posiblemente tienen la tosferina. Aunque solo 70 han sido confirmados, pronto se superará la cifra total del año pasado. Y solo estamos en el mes de junio.